Y sean todos bienvenidos a ProGaming, estoy aquí, soy Zora, estoy aquí obviamente. ¿Estás ahí solo? No, no estoy solo. Esto es Dark Souls 2, Square of the First Sim. Y al lado mío está mi compadre Rodrigo, quien será su locutor como siempre. El que habla weán mientras él juega. Bueno, antes de eso yo quería decirles que lo que pasó en el video pasado fue totalmente inútil porque podría haber hecho algo que les voy a mostrar ahora. Pero en fin, ustedes me conocen, saben que soy weán y no me arrepiento. A ver, espérate, voy a ocupar una efigie para estar seguro de que esto resultará. Ya lo probé dos veces, ¿cómo no va a resultar? Ahí me sano entero. Y ahora nos sanamos otra vez para resistir la caída que está abajo y seguimos, weán, y seguimos nuestra aventura. Como debía haber sido en el video pasado. ¿O sea que no debería haber gastado ni una guaya plata en escaleras, culia? O sea, sí, porque en la que costaba como 3.000 almas una wea así, o 5.000 para poder bajar lo más que podía. Pero bueno, no debí y no debí, weán. Ya, así que, perdón. O sea que fuiste puro wea, para que te sacaran la chucha esa parte, weón. Oh, yeah. Yeah, my nigga. La primera vendida de acá del 2000, ay, 2020, weón. Hoy, conchetumario, weón, quería hablarles también. Bueno, ¿cómo no le vamos a hablar? Seguramente esta weón no va a hacer noticia ya, pero cuando ustedes estén viendo este capítulo. Porque nosotros vamos terrible adelantados. Por eso ya pretendo, weón, no sé, weón. No digo que, estoy pensando en serio, weón, de poner los dos capítulos de Dark Souls en el mismo día. Pero no todos los días, sí, weón. No se van a poner weón, esto es poco, es de hecho. Lo que pasa es que este juego, igual, es más largo. Tenemos pensado con el Rodrigo despacharlo rápido, con hartos capítulos, pues, weón. Entonces van a tener mucho contenido de Dark Souls por cualquier tipo. Que todo lo demás va a estar, ¿cómo se llama? Eniatus, mientras nosotros grabamos esta weón. Sí, porque igual son muchos capítulos, weón. Si, weón, el Rodrigo igual lo pensamos bien, ¿cachai? Y creo que lo mejor es jugar este juego y darle caña porque faltan los DLC todavía, falta terminarlo, weón. Entonces van a tener Dark Souls 2, el escolar del primer pecado, hasta la muerte. El escolar del primer pecado. Sí, el erudito, weón. El escolar es como el erudito, weón. Sí, el erudito. Sí, el erudito. Sí. Mira ese conchito, vale, mira, 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 mira. Viene directo, tío. Sí, weón. Como perro en la caca, weón. Ah, te lo hiciste, weón, conchito, marea. ¿Por qué arrancáis? ¿De aquí, weón, eso? No sé, weón. No entiendo a los invasores. ¡Pues te moriste, weón! Oye, te digo algo bonito. El casco de Aorus. Es una armadura de cualidad que es bien difícil de sacar en los juegos en el Dark Souls 2, el set de Aorus. O lo podéis sacar haciendo un requerimiento muy complicado, o te la pueden dropear ciertos invasores que andan con ciertas partes de esa armadura puesta. Pero no vale la pena. Es bonita, pero no vale la pena. Ah, bueno. Ah, es la weón que te hagas. ¿Por qué era? ¿La primera weón que hablamos? Es jefe al toque, por weón. Ah, chucha. Ah, ya, espera. Después de que maté. Pero es fome, sí. O sea, no es por costarles la inspiración, pero creo que es un jefe culiado así como de relleno. Pero, bueno, un jefe. Es como Naruto. Y si no les gusta, se cagan nomás. Ah, que tanta weón con el chetumadre. Muere, culiado. Mira cómo se me tiran los culiados. A culiado les gusta hacer gangbang. Con el chetumadre. Todavía no aparece el ratón que importa, por weón. Nikkei. ¿Dónde llaman la estatua culiada? ¿Su chelita? Sí. ¿Cómo debe quedar el culiado después que se sienta los pencasos? Debe quedar entero volteado, por weón. Y llorar el dolor. ¿Está rodeado la ucha, weón? Sí. Si tú tomas mucho alcohol y después te hieren... Ahí está, ahí llegó. Si tú tomas mucho alcohol y te hieren, vas a sentir el dolor. Parece que no. ¿Cómo? Pero así... Es que... Lo que pasa es que... ¿Cómo se llama el alcohol, no? Es como un divisor del dolor. ¿Cómo se llama físico? Si estáis rasgos curados y te pegan, te va a doler igual. Yo creí que sí. O sea, lo vais a sentir... Como que de diferente manera, ¿no? Pero, weón, con chitumare te va a doler igual. Como que el alcohol, weón, de repente te ayuda así como a sobriñar. A todos les ha pasado esa weón de que... Te sacáis la chucha de curado. Y como que no te duele mucho, pero lo sentí. Ah, claro. Y al otro día te duele más que la conchitumare, weón. ¡No! El alcohol también te cede para superar otro tipo de dolor. Pues bueno, así... A ella. A ella. Sí, pero esa weá no es como que... No sé, weón. Que después, ¿sabes qué? La más penca de pasar... De tomarte así como una pena de amor, weón. Es que después el otro día despertáis para el pico, achacados. Y vas encima con caña, weón. Sí, weón. Y te sigue doliendo igual, weón. Sí, y es peor todavía. Te das cuenta que ella aún sigue estando sin ti. Y a ti te duele más que solo el corazón, weón. Sí, weón. Te duele el Zamorano, weón. Sí, weón. Así que no lo hagan, cabrón. O sea, yo sé que lo van a hacer igual. ¿Para qué estamos con, weón? Si no van a hacer casos que de repente... Es que yo todavía la amo, weón. Y no tienen otra forma de hacer. Es que yo todavía la amo. Sí, weón. Entonces, no sé, weón. Busquen algún amigo, pídanle consejo. Quédense su casa un par de días, weón. Bueno, ¿sabes qué? Hay weón que son... Mastúrbense por último. Eso. Oh, weón. ¿Sabes qué? La otra vez escuché a un psiquiatra que decía que la masturbación... Era una de las weón que más ayudaba así para... Para superar el romance. ¿Me estáis weando? No, ¿verdad, weón? ¿De verdad, weón? Sí, porque gran parte de la pena... O sea, por lo menos por parte de hombre y mujer. Esta weón no es de género. Pero gran parte del luto que se sufre... Es de la carencia sexual, pues, weón. Claro. Al menos que si hay un weón muy hermoso o una weona muy hermosa... Que al otro día de terminar con el weón ya estáis culiando. No, pero esa wea es patética, weón. Es como... Saco el clavo al toque con otro clavo y sigo siendo una mierda, weón. Oh, hay una persona que yo conozco que es así, pero no importa. Sigue, Rodrigo, adelante. Yo creo que de todas maneras es una wea por lo que todos tenemos que pasar y... No ayuda, weón. Sí, sí le digo... Sí le estoy sincera. Pero dicen que la masturbación, el ejercicio... La lectura... Puras weas así como que te enriquecen. No solamente culturalmente ni pajerísticamente. Como que ayudan a... Pajerística, pues, bueno. Sí. Me dije que esos weones pegan más fuerte que la chucha. Y sí, pero explotan. Sí. Y nosotros no queremos que los culiados exploten al lado de nosotros, pues, guan. ¿A quién le gustaría que un culiado explotara al lado de uno? Oh, por aquí no. O sea, sí, por aquí sí, pero... Es como la wea que dicen de... De cómo conspirar si tú realmente querís una mina, puh, guan. ¿Y cómo? Es que, ¿cómo se llama? Tenés que pegarte una paja y de ahí pensar si realmente la querís... Si la querís... Aún después de haberte corrido la paja, la querís de verdad. Ah, ya. Pero si te corrís la paja decís como... Ah, conchetumad. No, vamos. Entonces la wea era de calidad. Claro. Eso también funciona para las mujeres, guan. No sea caso. Claro. O sea, no sé, guan. Si tú lo decís, yo te voy a decir que sí en todas, guan. ¿Ya? ¿Chugartín? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, maestro! ¡Bukake, guan. ¡Bukake! Justo ahora que no necesitáis gel, guan. Mira, pobrecito, guan. Vi un guan tirado así. Cuando veníamos de vuelta, había visto en el auto. Hay un guan sentado en la cuneta. Está igual que ese guan. Yo le haría eso, guan. ¡Oh, guan! Alcanzón nirvana. Sí, acéptalo en tu reino, guan. Nuestro señor. Está en las puertas del Valhalla, el culero. Sí, guan, señor, por favor, acéptalo allá, guan. Y que beba infinitamente con los guan. Y que pelea con los dioses, guan. Con los guerreros y todas las guan. Con los guerreros. Con los arbo campeones, guan. Ah, conchetumaris, cualquier, guan. Ahora con esta guan de la noche alba, guan. Volvió en maticol. El guan del Vidal demandó al Barcelona. Ah, guan. Esto es que me tienes chato, guan. Sé más de esa guan, guan. Que de todo lo demás, guan. Sí, guan. Arrepiéntete, guan. Por ejemplo... ¡Arrepente! Ni siquiera tuve tiempo de leer la noticia, guan. Leer bien la noticia, guan. De esa guan de la primera guan que hablamos. Cuando llegaste a la casa, tío, esa guan del Trump. Que el culiao mató un niaculiao, guan. Y dejó la mansa cagadora. Los culiao están con la mega pena. Y... Ah, tercera guerra mundial y la guan. Ni siquiera tuve tiempo así como de leer bien esa... Esa noticia. Ni siquiera, guan. Oh, conchetumaris, bebé. Pero el maticol volvió al colo, guan. ¿Cachai? Oh, fuck, guan. ¿Qué pasó? Esta es el área más tronchante del juego, guan. Y lo peor de todo es que va a tener que estar todo el puto rato con una antorcha, guan. Pero bueno. ¿Pero tú no puedes tener una antorcha en una mano y la espada en la otra? Sí, pero no va a tener escudo, guan. Bueno, no se diga más. Y... Vamos, guan. Ah, qué chucucha, guan. Sí, esa guasta en baleana. Esa estatuita esculia. ¿Con forma de pene? Sí. Con forma de pichulas. O sea, es la guan más motivante aún. Oh, conchetumaris. Perfecto. Es como si les querido hacerlo, pues, guan. En realidad, 50 y 50, porque sabía que había una guerra, pero no me acordaba dónde está la guan. ¿Y cuánto dura en esa guanita? Ahí está el tiempo, mira. Una hora y 14 minutos. Mientras más antorchas tenga ahí en tu inventario, más sube el tiempo. El tiempo de... Entonces, esta guanita tiene que hacerlo así. Van a ver de esta guanita en todo el área. La idea es irlas prendiendo. Pero después no usar la antorcha si es que empezáis a morir o empezáis a decartear. Y guan. ¿Cacho yo, no? Tengo el presentimiento de que no queríais caer ahí. No, sí queríais. Esos son todos los curados del 2020, guan. Oh, el año culiado, guan. O sea, el año no fue malo, guan. Sabes que yo a mí no lo considero así como... Hola, guan. Venga, guan. Niña, guan. Pero como terminó fue de caer. ¿Por qué, guan? Los últimos tres meses, guan, la protesta culiáquica. No fue la raja, guan. Más encima, anoche guan. Quío la mansa cagada, hermano. No lo sé, Houston. Quizás tendrán que saltar para allá. Yo creo que sí. ¿Tú supiste de las protestas de ayer, no? Sí, guan. Oh, conche, tu madre tenía en la media zorra, guan. Se veía una nube de humo, guan. Desde mi casa, guan. Que estaban ahí al frente del líder, creo. Daniel, esos guan quieren puro quemar. Es algo como que le tienen tica, po, guan. Yo escuché que sí. O sea, no es como que yo haya sido una de las personas que sugirió que hicieran cagar al líder. No piensen eso. Pero parece que sí le tienen ganas, guan. Bueno, vamos a hacer un ritual. Y encendimos toda la antorcha de culiá. Oh, señor Satanás, bendito del 666. Por favor, aparezca. Ah, no, de verdad que estoy jugando el juego que hizo, po, guan. Este. Quema. Quema, se sube el mercado de culiá. No, guan. No, vos que no lo quemes, guan. Vamos, te compramos las guan. En el Carrira, po, guan. En el Carrira, guan. ¿En el Santo Isabel también? ¿O te podían entrar al Toto a saquearlo y ahí hay más cosas? Ahí es gratis. Y es gratis, po, guan. Si son de San Antonio y están viendo esto, vayan al Toto, cabrón. Hay escaleta de mercadería todavía que está dentro. Ay, culiáos malos, guan. Dime algo, detenme. Vamos a saquearla. Ya. ¿Quedará algo dentro de esa guan? Yo, 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 no, yo escuché que lo hicieron re mierda, po. No me falta todavía. O sea, no, no sé, no sé todavía. ¿Qué tienen adentro de esa guan? ¿Tienen veneno? Eh, es un líquido muy hermoso que degrada a tu equipo. Lo echa a perder. Y después tenés que volver como guan al herrero a repararlo. O sea, no, no lo toques. Dale, conchu, que muere. Es tan feo que me vuelvo feo yo, guan, de mirarte. Claro, es como cuando tenés un amigo feo y tú no caminás ahí cerca de él para no parecer feos los dos, guan. Claro. No, claro, yo tengo amigos feos y yo también soy feo, así que lo entiendo. No hay daño. Sí, no hay daño, guan. Inmune. Inmune. Tengo feo más dos. Claro. Te permite estar con gente igual o más fea que tú y no sentiste avergonzado por ello, guan. Es la mea habilidad. Aunque si tú sois feo y estáis con hueones más feos, te ganáis como... Absorbís su energía vital y te volvís hermoso, guan. Sí, o sea, es como el guan más lindo de todos los guan. Es terrible, deforme. Sí, pero... Oh, es que el guan. Sí, este sitio es un paraíso del luteo, guan. Pero el problema es que también es el paraíso de morir caleta a veces, así que... Es como que a lo mejor se van a querer ir rápido de aquí o quizás van a querer morir tantas veces que van a haber luteado todo. Y no los culpo, la verdad. Pero sí. ¿Qué vaso, compadre? ¿Qué estamos celebrando? Ah, no pegan fuerte eso. No, no pegan fuerte, pero si veía a uno de esos zombies equipados con antorcha o equipados con arma, te van a hacer pico así. Así que no... Mejor aléjate de ello igual. Así como que te pasó la manito por la cara. Claro. Aquí en Dark Souls nada es amigable, guan. No sé si voy a llegar allá, a lo mejor voy a... Inténtalo, a ver si está cerca, guan. No, pero el culo después se da como una vuelta carnero sin querer y... Pero mira, mira, sí que horrible, por este borde de aquí de la izquierda, hay un ángulo más recto donde puede hacer el barro roll. ¿Veis? ¿Veis? No, no llega, guan. Hijo de Omniboot y la remil puta. Yo solamente estoy disfrutando el video, cabrón. Espero que estés disfrutando el video. No, pero hay... Si yo no tengo la culpa de verte, cabrón. Como que aplicaba la pura parte. Pero prendí lo que era, guan. Ahí está, viste. Ah, está. Inténtalo de nuevo, guan. Inténtalo de nuevo. ¿Qué te ha gustado? Mira, inténtalo de nuevo para terminar el capítulo. Si llegáis de otro lado, grabamos media hora el capítulo, guan. Ah, coche, tú. Salí vaya, guan. Hola, Francis. Ah, Francis está así como... Puso el mío paño cuando escucho eso, guan. Va a ser igual que... ¿Cómo se llama? Que el flighte cuando lo pillaron, fuu guan. ¿Viste ese video? Y le sale un escupitajo. Sí. Como que el guan tiran a guanar como... El culiao dice, a lo mejor si... ¿Cachaste eso? A eso me refería. Si el culiao... Yo cacho que el guan decía, a lo mejor si... Finjo que estoy teniendo un ataque. En vola me sueltan, fuu guan. Yo cacho que eso fue lo que venzo la limaña culiao. Y lo hicieron cagar, fuu guan. Sí, fuu guan. El guan se hizo hasta pichillo, la guada patética, fuu guan. ¿Ustedes no se hagan pichis si los pillan en algo, cabrón? No, o sea, no, hombre, fuu guan. No se caguen, no se meen. Buen, es cuatica esa guan, es cachado así cuando los cuman los pillan así y... Y como que los guan te dan, te dan así como que te... Te inspiran hasta peinas así de los culiados, fuu guan. Son una mierda, fuu guan. Son una mierda, fuu guan. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me preguntaba si por qué tengo este sentimiento culiado, fuu guan, si yo odio a esas conches de madres? Claro. Porque hay algo de bondad en tipo, guan. Pero no me gusta, me cae mal esa bondad que... No quiero tenerla. Me cae mal esa bondad. Me hace vulnerable. Sí. No puedo alcanzar mi máximo potencial. No puedo convertirme en el ser de luz suprema. Sí. Ya, conchetumare, ya. Sí, ya. Ya no puedo ver lo próximo que veo de lo guan. No quiero, no quiero... Se viene más frustración en esta mierda, así que... Espérenos. Ya. Nos vemos, chiquillos. ¡Hasta luego! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!